buenas tardes doña silvia aquí la estamos visitando en su comunidad de guadalupe mirasol igual a su domicilio el que nos puede comentar sobre el proyecto de indesol que usted se benefició tomás la chida cuarta única zona indesol hachí ni chito un cañón si tú no guanile válicas de vítas de nita la cuarta de vaso de clínica a la selga cilantro lechuga sánica saini raca adhínicas en acuércoles a mami con mi casa de mi achi que te un cuadra patos pues muchas gracias lo que nos apoyaron porque en verdad si ayuda mucho lo de la alimentación de nuestra familia porque nos ha mejorado lo de la nutrición de nuestros hijos nos ha apoyado en mucho muy bien doña silvia que tiene usted sembrado cilantro rábanos el jortero y la selga y lechuga que bueno esa segunda cosecha sí muy bien todos sus integrantes de su familia trabajan o nada más usted realiza todo lo que es la siembra todos todos su esposo cuantos conforman su familia 55 integrantes y todos contribuyen al trabajo sí muy bien entonces está usted muy contenta con su proyecto que afortunadamente usted se benefició con el programa de coinversión social de la indesol muy bien muchísimas gracias por por la entrevista entonces gracias doña silvia sí gracias a ustedes 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 Gracias.